el dios invisible se hace visible un feliz miércoles donde quiera que se encuentren regálele una sonrisa al señor porque dios está trabajando a favor de cada uno de nosotros primero de reyes capítulo 18 versículo 36 al 39 a la hora del sacrificio vespertino el profeta elías dio un paso adelante y oró así señor dios de abraham de isaac de israel que todos sepan que hoy que tú eres dios en israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra respóndeme señor respóndeme para que esta gente reconozca que tú señor eres dios y que estás convirtiendo a ti su corazón en ese momento cayó el fuego del señor y quemó el holocausto la leña las piedras y el suelo y hasta lamió el agua de la zanga cuando todo el pueblo vio esto se postró y exclamó el señor es dios él es dios verdadero dios se manifestó a través de la oración de su profeta elías clamando este hombre ofreció sacrificio de adoración al señor en medio del monte carmelo donde adoraban otros dioses él levantó el sacrificio de adoración para el rey invisible para el señor invisible e inmortal el dios todopoderoso así yo te invito hoy para que tú clames y le pidas al señor y levantes tu oración tu sacrificio de adoración delante de él y sigas clamando y que el señor responda todas tus peticiones y traiga la respuesta que tú necesitas que no tengas temor que no te amedrantes ante cualquier situación sino que sigas caminando y creyendo para que el corazón de aquello se conviertan al señor tú tienes que acrecentar tu fe por medio del poder de dios así que levántate este día y permite que el fuego del señor consuma el holocausto y todos puedan ver que él es dios soberano y poderoso y que te guarda y te cuida y está contigo te bendigo en esta hora en cualquier situación que estés viviendo y declaro la grandeza y soberanía del dios supremo el dios invisible que hoy lo invito para que se haga visible y defienda tu causa y abra los cielos que el señor te responda en este día y traiga la respuesta a tu corazón que él mismo envíe su bendición sobre tu casa y sobre tus hijos en el nombre de jesús amén un abrazo grande